20 por la mañana No hay que sacar, no puedo terminar Desde acá ya no puedo ni mirar Solo escucho que me pide y no se deja callar Y me pregunto que pasa por allá No hay que sacar, no hay que sacar No puedo, no puedo, no puedo No hay que sacar, no hay que sacar Porque la quiero